Oye, man. ¿Qué? So. De hecho creo que ya no me gusta ser maliciosa, ya me arrepiento de mis errores. Arabia Saudita e Irak, ¿qué les pasa? Si yo ya no quiero ser como ustedes, ya no quiero ser maliciosa ni estúpida. ¿Últimas palabras de Emiratos Árabes Unidos? Hola, Argentina. Oh, boluda, Emiratos Árabes Unidos, ¿qué haces aquí? ¿Necesitas ayuda para recuperar tus Malvinas? Sí, pero este viejo estúpido de Reino Unido no me las devuelve. Si me ayudas, te daré territorio. Ok, Argentina. Hey Argentina, what I told you of the Franklin Island son of a bitch. United Arab Emirates. Ahora que Reino Unido está distraído, recuperaré Gibraltar. España, what I told you, Gibraltar is mine. Be all me-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i1-i-i-i-i-i. Gibraltar is British. Yo también puedo recuperar Irlanda del Norte. Ireland. North Ireland is my daughter of bitch. Cierra tu maldita boca, eres un maldita grosero Gracias por ayudarme Emiratos Árabes Unidos, como te prometí, te daré el territorio Muchas gracias Argentina De nada, para eso están los amigos Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque así los amigos son